Muy buenas amigos de FridaNightFunky Y bienvenidos Estamos aquí en FridaNightFunky Tercera semana Bueno, tercera semana, tercer Contricante, esta vez va a ser Pico, el ex de Boyfriend ¿Será más difícil que los niños? ¿O será más...? ¿Qué he dicho? ¿Será más difícil? Tienes historia No os preocupéis Yo lo traduzco, como siempre Me doy un tiempo a que pase Un poco esto Para darme tiempo a saber lo que escribe Vivo, vid ¿Beso de Budi? ¿Cómo? A ver cómo es la canción de Pico Mal 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 Un buen rapero Con... Empiezo, no me gusta nada O sea, como un rapero un poco mal ¿No? ¿No? No 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 Eso me ha gustado Ahí me lío, tío Me lío Me lío un huevo ahí, tío Con los cuatro botones Me ha liado un huevo Me ha liado un huevo y medio El... El Pico, tío Por cierto Por cierto, Pico es un asesino... Creo que es... Le ha enviado el padre a asesinarnos Su mercenario Y viene a asesinarnos, vamos Que supongo que es lo que estará diciendo, ¿no? Que viene a matarnos, vamos La segunda... No debería ser tan difícil Vaya... Vaya fallada más tonta, de verdad Ay, Dios, como ha cogido el ritmo... No pasa nada, por favor, 1 a 2, no pasa nada Mierda Oye... ¿Qué me ha pasado ahí? Encima le he dado al botón de abajo, sin querer Eh... Yo, por Dios, que no... Que esta música ni siquiera es difícil, ¿vale? Concéntrate un poco Que... Que se me escapan y me pongo nervioso Y ya la juego Soy gilipollas, ¿verdad? O sea, la... La he hecho mal, la he hecho malísima No me gusta, no me ha gustado, no me ha gustado Ni como lo he hecho, ni me ha gustado la música Por ahora Pico me está decepcionando No por dificultad, sino porque no me está gustando Como... No me está gustando la música de Pico O no me gusta ¿Qué le ha dicho? ¿Que se coma el qué? Lo que tú me digas Vale, poco, poco... Poco para traducir, mejor A ver si esta me gusta más Más difícil, pues me va a gustar más, seguramente Vale... Vale... No me gusta nada No me está gustando nada Lo que sí me gusta es el efecto del pelo de la chica Eso sí que me está gustando Eso sí que me gusta ¿Ya está? No puede ser, no No puede ser, va a coger ritmo ahora, ¿no? Va a coger ritmo ahora, ¿no? Quiero coger ritmo ¡Que ya está! Me estás diciendo A ver, a ver Lo he hecho en normal, ¿no? Vale, sí lo he hecho en normal Me estás diciendo Me estás diciendo De verdad, alma de Dios Que la tercera semana Es más fácil Mucho más fácil Que la mierda de niños esta La música de South De estos niños Me dio por culo todo un día Me estás diciendo Me estás diciendo que esta De verdad La he hecho a la primera Luego viene la madre Luego ellos dos juntos Que por cierto Veo Que está la tercera canción Y la del senpai ¿En serio? Me estás diciendo Que es más fácil esta La de Pico Ah, vale Ahí ponen los nombres Ahí ponen los nombres también Daddy Dares Mommy Mustades Resno O sea, no No lo entiendo No entiendo Como este Es De verdad Lo digo en serio El por culo Que me dio esta música O sea, la música De los niños Y esta es de hecho La primera vía No voy a alargar más el vídeo Porque no falta alargarlo más Ya digo que algunos Van a ser más cortos Lo más seguro Con esto es un 18 gente Nos vemos En el próximo vídeo de ¡Gracias!